Estoy realmente encantado con Rivera, yo no lo conocía. Es mi primera vez, estoy visitando a mi colega, el consul general acá, y también hoy de tarde nosotros tendremos en la Universidad del Pampa una audiencia pública sobre el tema del aeropuerto de Rivera, la posible binacionalización. Ayer tuvimos una reunión técnica, muy productiva, con resultados muy animadores, si se puede decir así, y creemos que vamos a llegar a resultados tangibles en corto o mediano plazo. Acá es una otra visita que me alegra mucho. El intendente me avisó que estas obras ya se concluyeron, este lugar es un lugar que puede ser muy bien aprovechado por empresas interesadas en Brasil y en Uruguay, entonces solo cosas buenas que se pasan, y para mí como embajador de Brasil y en Uruguay es un placer saber que tantas cosas pueden ser desarrolladas y hechas conjuntamente. Es una frontera atípica solo cruzar una calle, ¿había estado en un lugar así antes? No, es verdad que no solo es, es muy agradable saber que una ciudad como Rivera existe, está del lado de Uruguay, del lado del Livramento, que se beneficia mucho de ese contacto con Rivera, y es por eso que la frontera de más de mil kilómetros entre Brasil y Uruguay es considerada una frontera ejemplar, que debería servir de ejemplo para los contactos no solo de Uruguay y de Brasil, pero también de cada país con otros vecinos. Sinceramente es una situación que ayuda cada vez más estrechar los lazos entre Brasil y Uruguay.